Hoy en nuestra sección dedicada a la literatura, a los libros estamos con Rafa Verdejo, para hablar de cocina y qué mejor que empezar este recorrido con un clásico. Pues sí, este es el manual de cocina que mucha gente reconocerá la portada porque la primera edición, de hecho yo creo que la portada es la misma, es del año 1950, es un libro que editó la sección femenina y es un clásico y se ha convertido en un clásico porque realmente merece la pena. Es un libro muy completo, en general es muy sencillo seguir las recetas y tiene cosas muy prácticas, como por ejemplo que gran parte de las recetas están organizadas por estaciones, entonces son una serie de minutas, lo llaman, como de menús para cada día, pues una sugerencia de comida y de cena en función de las estaciones, pues comidas más apropiadas, también aprovechando los alimentos de temporada e incluso al principio pues vienen un poco algunas nociones de cocina muy elementales, pues para reconocer las diferentes partes de la ternera o del cordero, o cómo se rellena un pollo o cómo se liga una salsa. Y bueno, pues es un recetario que se ha hecho un hueco entre los clásicos de la cocina, por eso, por ser muy práctico y estar al alcance de todo el mundo. Además, en invierno, que nos da más tiempo a cocinar, este es un libro clásico que se transmite de generación en generación, que tiene que llegar a los jóvenes de manos de sus madres. Sí, sí, además es bueno, en mi caso, en mi familia, mi madre siempre nos ha regalado a los hijos el libro pues para que nos fuéramos apañando un poco en la cocina y es curioso porque sí, es un libro de toda la vida, pero que bueno, mantiene su vigencia por eso, porque realmente funciona y está muy bien. Porque ha enseñado a cocinar a muchas generaciones y hay que seguir lo bueno, si es útil. Efectivamente, yo creo que puede chocar a la gente más joven, a lo mejor que hay determinados ingredientes que se sugieren a veces en las recetas que hoy en día no se manejan, como la manteca, hoy en día no se utiliza así como tal, pero bueno, cualquiera de los ingredientes es posible sustituirlo por ingredientes actuales y efectivamente para que se vaya transmitiendo de generación en generación el amor por la cocina. La cocina se ha colado en numerosos programas televisivos que a su vez han editado su propio libro, en este caso el segundo hablamos de un programa que hemos importado de Estados Unidos. Sí, en la famosa pesadilla en la cocina, pues en su edición original americana el cocinero es Gordon Ramsay y es un señor que también tiene sus libros. Y bueno, pues aquí tenemos uno que es Mi cocina fácil. Estas cosas ya se sabe, lo que puede ser fácil para Gordon Ramsay, quizá no lo sea para todos los demás, pero bueno, en principio es una colección de recetas, es un libro también muy ilustrado, vienen recetas de todo tipo, yo creo que en general son bastante sencillas, no soy un experto en la cocina desde luego, pero incluso a mí me parece que son razonablemente sencillas, son muy variadas y bueno, pues entra dentro de este tipo de libros que, como decías, que vienen un poco como consecuencia del éxito de un programa de televisión, pues se sacan estos libros, que también está bien porque acercan, por ejemplo, en este caso, el tema de la cocina, el trabajo que hizo aquí en España Carlos Sarguiñano, que fue un poco la punta de lanza de los programas de cocina en España, pues continúan difundiendo la afición por la cocina y la ponen al alcance de más gente a través de los medios de comunicación. Quizá tiene menús más innovadores con respecto al anterior libro, que era más clásico. Evidentemente, aquí vamos a encontrar cosas que, por comparación, sobre todo nos van a resultar más exóticas. No lo son en sí, quiero decir, tampoco requieren ingredientes muy extraños, pero sí, es una cocina más moderna. El anterior es una cocina mucho más tradicional, mucho más de cocina casera y aquí tenemos un toque más internacional. Pero dentro de eso siguen siendo recetas fáciles y accesibles a todo tipo de público. Pero quizá la cocina de referencia es la española. Y otro libro, que también nos remite a otro programa televisivo, realiza un recorrido perfecto, quizá por los menús más comunes en cada provincia. Sí, bueno, este es el libro de Un país para comérselo, un programa de televisión también, que llevan Imanol Arias y Juan Echanove, que se ha hecho muy popular. La verdad es que es un programa muy bien hecho. Aquí quizá no vamos a encontrar, hay alguna receta, pero el objetivo de este libro no es tanto dar a conocer recetas o enseñar a cocinar, sino ofrecer una panorámica de la variedad y de la riqueza de la cocina española. Entonces, está muy ilustrado con fotos de los dos personajes, de Echanove y de Imanol Arias, en sus recorridos por los diferentes lugares de España, siempre aparecen algunas recetas, ya digo, no muchas, porque no es un libro tanto de recetas, sino un poco de contar también la... La gastronomía nacional. Exactamente, la variedad, incluso, bueno, cuentan muchas anécdotas de la gente con la que se van encontrando, de pescadores, de gente que cultiva sus propios productos para sus restaurantes y demás, y bueno, no es tanto, ya digo, un libro de recetas como los anteriores, sino un recorrido, un viaje gastronómico por España para darnos a conocer, pues quizá la gastronomía de ciertos lugares que nos es un poco menos conocida. Y de cómo se cultivan los diferentes productos referentes o cómo se pescan, por ejemplo. Sí, habla mucho también de la materia prima, porque bueno, una de las riquezas quizá también de la cocina en España es la calidad de la materia prima y en estos lugares donde se cuida especialmente, que son también los que visitan ellos. Entonces, yo creo que ofrece una visión general muy agradable también de ese panorama de la cocina en España. Al hablar de cocina es indudable que hay que hablar de postres y postres clásicos, como los que elaboran las monjas, en este caso monjas clarisas. Sí, este es un libro también de dulces y postres de las monjas clarisas. Entonces, bueno, la tradición de recetas de repostería artesanas de los conventos, pues es muy conocida y se remonta prácticamente a la Edad Media. Entonces, bueno, pues aquí lo que vamos a encontrar también son multitud de recetas, también muy ilustradas, con fotos, con el modo de preparación. Muchos de los postres de los dulces que vienen son muy conocidos, otros un poquito menos porque son quizá menos conocidos, pero la verdad es que todos tienen una pinta espectacular. O sea, yo creo que para cualquier aficionada, persona aficionada a la cocina y a la repostería, que además ahora está muy de moda, hay muchas recetas tradicionales que quizá también recogen un modo de hacer que quizá se está perdiendo, ¿no? Porque, bueno, un poco como con el primer libro que presentábamos, pues son recetas que vienen de muy antiguo y los modos de elaboración, pues tienen mucho que ver con esa otra manera, esa manera que podemos imaginar dentro de los conventos, esa manera pausada y tranquila de hacer las cosas. ¿Quién hasta el referente en postres se puede decir que se haya gestado en los conventos españoles? Sí, sí, seguramente, y de hecho muchas de estas recetas, igual que muchas otras cosas que en su momento, en la Edad Media, por ejemplo, los centros donde se guardaba la cultura, la literatura, pues luego salieron de los muros de los conventos y llegaron a la gente, pues con los postres un poco pasa lo mismo, hay una tradición repostera conventual que con los años ha ido saliendo, de hecho ha habido una apertura también por parte de los conventos, se han animado incluso a publicar sus propios libros para dar a conocer esas recetas y compartirlas con la gente de la calle. En títulos relacionados con postres hay que mezclar de igual forma la tradición con la innovación y dentro de esta innovación se encuentran los cupcakes. Pues sí, esta es una moda que nos ha invadido recientemente y que la verdad es que está teniendo mucho arraigo, está teniendo mucho éxito. Bueno, son esta especie de magdalenas, también hemos importado el término, debe ser que no tenemos una palabra en castellano, que lo defina de una manera sencilla, magdalenas decoradas, magdalenas artísticas, es un concepto curioso pero que está teniendo éxito porque la presentación es muy espectacular, básicamente son unas magdalenas que luego vienen adornadas con todo tipo de ingredientes, de frutas, de azúcares, de todo tipo que se pueden moldear para darles formas, entonces encontramos cupcakes con forma de flores, de papá noel, prácticamente, o de corazones, de prácticamente cualquier cosa que seamos capaces de imaginar. Pero los cupcakes requieren muchísimo tiempo, muchísima dedicación, originalidad, incluso comprar ingredientes muy peculiares. Sí, la verdad es que, bueno, efectivamente es para personas que quieren dedicarle un tiempo, es un, yo creo que al final casi lo de menos en, la gente que se aficiona a los cupcakes es comérselos, sino la gracia está en el proceso de elaboración, por eso, bueno, pues si son más trabajosos y llevan más tiempo, digamos, el placer se obtiene en el proceso mismo de elaboración, luego lo presentas, es muy bonito y casi da pena comérselo, pero bueno, para eso están los niños que les da igual, no les da ninguna pena y se lo comen, y los adultos pues son los que los hacen y disfrutan de ese proceso. Y después de tomar un cupcake, nos toca tomarnos un gin tonic. Sí, bueno, aquí cambiamos un poco de tercio. Este libro, El arte del gin tonic, además es un libro premiado de Miguel Ángel Almodóvar, bueno, es un poco la Biblia del gin tonic, entonces empieza contándonos desde, bueno, el origen de la ginebra y de la botónica, y luego nos va enseñando un poco los secretos, es una bebida muy extendida. Más en los últimos meses, en los últimos años, está muy de moda en todos los sitios. Sí, como esto, bueno, la cocina es como todo, incluso la propia literatura, pues hay moda, si se pone de moda, porque en literatura se pone de moda el género negro o la literatura erótica, pues ahora se ha puesto más de moda el gin tonic, y bueno, pues este libro para cualquier aficionado es prácticamente imprescindible, porque lo cuenta todo del gin tonic, y luego viene una serie de recetas de tipos de gin tonic, sugeridos por diferentes chefs y cocineros, cocineras de toda España, que cada uno le da su toque particular, porque uno pudiera pensar que un gin tonic, pues bueno, pues combinar la ginebra y la tónica, y ya está, pero bueno, cuando uno se introduce en las páginas de este libro, descubre que hay todo un mundo en torno al gin tonic. Quizás hace unos años pudiera ser así, pero ahora han salido variedades para todo tipo de gustos, colores, sabores... Aquí también vienen incluso algunos pinchos que pueden acompañar bien al gin tonic, y ya digo, es una variedad increíble, uno que no está muy puesto, pues puede, la verdad, sorprenderse mucho... Volverse un experto. Sí, si le pones interés, desde luego, y vamos, con este libro, cualquiera que tenga interés por el gin tonic va a quedar plenamente satisfecho. Rafa, hoy terminamos este recorrido con unas ediciones muy especiales vinculadas con determinados productos que incluyen sus propias recetas con esta materia prima. Sí, esta es una colección muy curiosa de libros, aunque muchos no lo parezcan por la forma. ¿Te ayudo? Sí, tengo mucha variedad aquí. Son libros, unos pequeños libritos en los que podemos encontrar recetas y no hace falta ser ningún genio para averiguar ¿qué nos vamos a encontrar dentro? Pues este tiene forma del queso, el famoso queso mini babibel, o las galletas cuétara, o los quesitos, la vaca que ríe, el famoso colacao con su bote amarillo y su tapa roja. El ketchup, la nocilla. El ketchup y la nocilla. Pues esto está lleno de recetas, cada una con, en cada libro, recetas hechas con el ingrediente que aparece en la propia portada. También es sorprendente porque uno quizá, no sé, hay elementos como los quesitos o que a lo mejor uno puede pensar que están para lo que están y sin embargo, pues encuentras, no sé, empanadillas de chorizo con la vaca que ríe, pues bueno, luego habría que probarlos y ver qué tal están, pero hay un montón de sugerencias de recetas y bueno, también es un libro muy pensado, muy orientado al regalo. Es un libro muy curioso, muy vistoso y bueno, incluso te adornan, lo puedes poner de adorno en la estantería, en la cocina porque, bueno, pues es una réplica, sí, es una réplica de los logotipos o este, por ejemplo, que no está asociado a ninguna marca, pero bueno, también. Hablar de hamburguesas. Efectivamente, es un libro todo de hamburguesas, luego podemos coger el ketchup y echarle un poquito por si nos ha quedado corto y tenemos un momento completo. En el caso del Colacao, lo hablábamos justo antes de iniciar la sección, se incluyen no solo postres porque todos nos estamos imaginando el Colacao o la Anocilla es únicamente para postres. Pues no, curioso, eso es una cosa que sorprende bastante porque uno empieza a ojearlo y ve que la mayoría es mousse de Colacao o, por ejemplo, magdalenas de Colacao y bueno, hasta ahí bien. Luego empiezas a encontrarte el lomo de bacalao con Colacao y pimentón, estofado de ternera con salsa de setas y Colacao. Bueno, pues quizá para los más atrevidos que quieran experimentar sabores nuevos, pues también es una forma de descubrir recetas nuevas y nuevos sabores. Y para los más golosos, casi casi. Y para los más golosos, sí, sí, te tiene que gustar bastante el chocolate, en este caso el Colacao, pero bueno, es curioso también ver que hay un mundo también de mucha creatividad dentro de la cocina. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos estas pautas y ya solo nos queda ponernos en los fogones. A eso, ahora toca ya cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!